Y ahora sí, Everpolo, este es tu grupo, Alma Gemela Nunca imaginé que una simple mirada, sería el comienzo de este amor entre tú y yo Nunca imaginé que una simple mirada, sería el comienzo de este amor entre tú y yo Ahora en mi pecho, crece un amor sincero, y así cada día, yo te quiero más y más Ahora en mi pecho, crece un amor sincero, y así cada día, yo te quiero más y más No sé si me amarás, así como yo te amo, no sé si tú serás, lo que siempre he soñado No sé si me amarás, así como yo te amo, no sé si tú serás, lo que siempre he soñado Sé que te amo tanto, que no puedo olvidarte, sé que te extraño tanto, cuando estoy lejos de ti Sé que te amo tanto, que no puedo olvidarte, sé que te extraño tanto, cuando estoy lejos de ti Ay amor, no sé si tú serás, lo que siempre he soñado, no sé si tú serás, lo que siempre he soñado Ay amor, no sé por qué te amo tanto, que vives impregnado en mi corazón Alma Gemela Nunca imaginé Ahora en mi pecho, crece un amor sincero, y así cada día, yo te quiero más y más Ahora en mi pecho, crece un amor sincero, y así cada día, yo te quiero más y más No sé si me amarás, así como yo te amo, no sé si tú serás, lo que siempre he soñado Sé que te amo tanto, que no puedo olvidarte, sé que te extraño tanto, cuando estoy lejos de ti Sé que te extraño tanto, cuando estoy lejos de ti Eraslo Neira García ¡Pollería Brasero! ¡Pollería Brasero! ¡Pollería Brasero! Tus lindos ojitos y tus miraditas, tu tierna sonrisa me hace suspirar Que nunca me falten tus besos y caricias, estemos juntitos toda la vida Tus lindos ojitos y tus miraditas, tu tierna sonrisa me hace suspirar Que nunca me falten tus besos y caricias, estemos juntitos toda la vida Te amo, 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 te amo Gracias por ver el video